¿Qué puede ser? ¿Alguien de algún cuento? ¿Alguien de algún cuento? Eso, muy bien. Ahí está. Es el Tommy que se nos va, siempre se nos va. Vení, Tommy. Vení, Tommy. Ahí está, muy bien. Abrimos grandes los ojos. Preparamos las cámaras. Vení, Tommy. Vengan para el lado porque me van a salir para ahí. Vení, papá.